y qué tal mis amigos de youtube días tengan todos ustedes hoy vamos a regalar los billetes que les había dicho que les iba a regalar estos son los míos y compré un cuadro en una tienda de medio uso pueden ver sólo costó tres dólares en la curva muchos ya conocen esta tiendita pero pues tratamos de economizar lo más posible y aquí es donde vamos a poner estos billetes vamos a ver cómo quedan y ahorita terminando pues vamos a ver quién fue el que contó el mejor chiste quién fue el que hizo reír más gente y así es como lo vamos a hacer quiero mostrarles lo que lo que voy a hacer con ellos compré una cartulina también que me costó un dólar para ponerla aquí adentro del recuadro y ahorita vamos a poner los billetes ya la recorte quedó muy bien entonces hay que acomodar los billetes mis amigos pero no sé cuál lado dejar por afuera y cuál lado dejar por adentro así que vamos a ver cómo los puedo acomodar para que queden bien la cara por afuera pero el billete de dos me gusta mucho el lado de adentro así que no sé si ponerlo así o al otro lado pero yo creo que así lo vamos a poner por ahorita y ahorita van a ver cómo va a quedar el cuadro muy bonito pues yo creo que así están mal centrados más o menos así disculpen si me tardo un poquito pero quiero mostrarles el procedimiento para que la persona que se lleve estos billetes pues tenga una idea de lo que pueda hacer con ellos no encontré mis audífonos entonces a lo mejor el audio se va a escuchar un poco bajo pero esperemos que todo salga bien yo creo que ahí van a quedar bien mis amigos así que voy a utilizar este tipo de cinta ya que esta cinta no se pega al billete la cinta la cinta cristalina los puede manchar con el tiempo y esta no esta esta cinta es muy se quita muy fácil y no los mancharía así que vamos a probar con esta a ver qué tal queda creo que este por aquí va a estar bien si quedan un poquito chuecos mis amigos después los voy a acomodar para que no se me vayan a aburrir aquí recuerden ahí tengo el vídeo donde los pueden ver donde los pueden comprar son unos billetes muy económicos muy bonitos quiero ver cómo se van a ver en el cuadro para ver si vale la pena realmente comprarlos para ustedes si ustedes tienen alguna oficina o los quieren poner simplemente en la sala de su casa pues ya sería decisión de ustedes este me quedó un poquito movido hay un más o menos mis amigos nada más para que ustedes se den una idea de cómo van a quedar igual como les digo el otro lado de los billetes también es muy bonito así que no sabría dónde cuál lado sería el mejor incluso me ocupan mucha cinta porque ya poniendo en la parte de arriba los los va a presionar y ya van a quedar muy bien y ahorita vamos a ir a la computadora y vamos a ver ya ya mire yo qué chistes están ahí hay unos muy buenos deberían de pasar a leer esos esos chistes esa fue la intención mis amigos que nos divirtiéramos un rato y se pudieran ganar estos hermosos billetes ahí tengo el otro sobre ya listo para para enviarlo nada más que se comunique el ganador conmigo y los vamos a enviar así que suerte para los que participaron simplemente tenían que contar un chiste que les dieran muchos likes las personas que los miraran bueno al parecer ahí está mis amigos vamos a a voltear esto dejarlo por dentro vamos a poner esto este cuadro traía un rompecabezas entonces lo vamos a poner aquí para que rellene y quede más ajustado ahí voy de aquí bueno vamos a ver si cierra ahí y parece que si cerró y quedó más ajustado ahora sí bueno ahí está pues ahí están mis amigos ustedes díganme qué piensan qué opinan si les si les gustó la idea qué les parecieron muy buenos verdad pues ahí está mis amigos ahora vamos a ver quién se va a llevar el otro set de billetes este vamos a ir aquí a la computadora rapidito y vamos a ver los chistes ahí está qué les pareció muy bonitos bueno vamos aquí a la computadora para ver quién es el que se los lleva les dije que hoy se los iba a regalar y pues hoy es lo que lo que vamos a hacer ok ok no ahí está en este video fue el que les dije que podían participar así que nos vamos a ir a los comentarios para ver qué chiste tiene más likes los chistes los estaba marcando con con una con un corazoncito acá nijo dónde se fueron mis comentarios ahí está aquí nuestro amigo Heriberto dejó uno y tiene tres likes nuestro amigo Pipe tiene no tiene likes no likes esta persona creo que es la que va a ganar con seis likes en su chiste su chiste es muy bueno se los voy a dejar aquí rapidito perdón muy bueno el chiste de la señora creo que es alguna señora dos uno dos dos tres dos dos Juan Sánchez no creo que fue ese de seis likes mis amigos si estoy mal por favor corrígeme pero la persona que tiene seis likes en su chiste del PMW esa es la persona que que se los va a llevar ya la perdí nuestro amigo Pipe Posada aquí está esa persona mis amigos I love P se necesita comunicar conmigo lo más pronto posible mis amigos porque ella es la que se va a llevar el set de billetes de de color que se va a llevar el set de billetes de la